Otro vuestros summons Esta vez con la cuenta de Kirby Dice de sacarlo Antes de los 300 O sea, si sale antes de los 300 Parar, ¿no? Si no, los 900 ¿No han dado 300 diamantes? Ese no es el icono de los diamantes Eh, no, no han dado 300 diamantes Porque iban a dar 300 diamantes Vale, van a dar 300 diamantes A lo largo de la celebración, eso sí La historia te da 60 Más Vas sumando Sí, un bug de Starossa 300 diamantes para todo el mundo Buah La hostia, eh Mañana el final boss ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando venga el Celdris, el Celdris se equivocan y lo ponen en el banner de Estarosa. Pum, 300 diamantes. Lo mismo que hicieron con Matrona. ¿Os acordáis? Que Matrona era de Estepa, pero se les coló y lo pusieron en el banner del Gouter Festival. Es que no se olvidan esas cosas, ¿eh? No, se olvidan. Pues que hagan así la misma, el Celdris te lo meten en el banner de Estarosa sin querer. ¡Ay, lo sentimos! 300 diamantes. Buah, espectacular. Igual que este, Estarosa, que también se ha colado aquí. Hijo de puta. Necesito gemas para ahorrar que me da que el siguiente manifesto es Mael. Yo no sé si Mael va a ser Festival. Yo espero que no. Yo espero que no. Que sea de 600. Van en normalito. Y luego, si quieren hacer a Mael tocho, pues que te saquen una versión nueva. Rollo, que te saquen ahora el Mael. Después de recuperar los recuerdos y tal. No al Ángel de la Muerte, no a Samael. No, no, a Mael. Pero, rollo, ya han curado. Que no hace nada. Y luego te saquen un Mael con el Poder del Sol. O algo así. Rollo, un Mael con gracia, ¿no? Porque el Mael, cuando recupera los recuerdos, no tiene la gracia. La sigue teniendo Escanor. Pues, un Mael pochillo. Un Mael pochillo. Y que luego te saquen otro con gracia que sea de Festival, ¿no? Que tenga lo del... La ultimate que sea el Greater Sun este que hace contra el demonio de final. El Ángel de la Muerte yo creo que sí que sería el banner Festival de Mael. O sea, el Mael de Festival sería el Ángel de la Muerte. Mael sin sol, Ismael. Si es P, será de Luz. Bueno. El Starossa este... Tiene una cosa... Que se llama... Oscuridad en su pasiva. Y es de atributo azul. O sea, quiero decir. No. No funciona de esa forma. Bueno, parece que vamos a tener que pitear aquí. A no ser que... No. Sí, sí. Es que el Starossa literalmente inflige oscuridad al enemigo. Pero es de atributo speed. Sí, a ver. Con el Samael pueden hacer cosas chulas. Pero es que yo el Samael lo veo más como boss. Bueno, no voy a decir Samael porque nadie se va a enterar. Al Ángel de la Muerte yo lo veo más como boss. Antes que como unidad. Hace azul... Sí. El Starossa mete azulidad. Te insulta. Dice que no soy azul. Que soy de color cian. Y te hace 500k en un single target en bronce. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Colad, rerun, lo que sea. Bueno, no quiere salir el Starossa, la verdad. Co-Off no creo. O sea, Co-Off no creo, pero no por nada en especial. Sino que ellos, los de Nerd Marble, tienen los derechos de Co-Off porque Co-Off es suyo. Aquí ya acabo, ellos tienen un juego de King of Fighters. Mira, un festival. El que usa que no me sale a mí. Entonces yo creo que Co-Off puede venir para final de año, después de Halloween. Rollo noviembre, diciembre. A ver, Ragnarok, la última vez que pasó lo de la collab fue porque Dianne duraba cinco semanas. Esta vez el Starossa dura cuatro. Entonces yo creo que se va a Starossa, entra Ragnarok. De hecho, voy a mirar el calendario. A lo mejor te lo pueden presentar en directo y todo. A ver, JP. JP es Starossa el 26. El Zeldris, el Starossa el 28. El Zeldris el 11. Ragnarok sería el 23. Ahí no pueden porque el directo de la japonesa sería para el banner del 2. Bueno, otro festival. Se descuadran un poco los horarios. Sobre todo porque el Starossa duraba cuatro semanas. No, cinco. Dianne duraba cinco, entonces se cuadraba un poco más. Pero como este dura cuatro. Pues no ha salido. Voy a esperarme a que tenga la multi para no hacerle gastar el dupe. Pero bueno, al menos han salido unos cuantos festivals. Sobre todo temas de dupes de Ludomargares y tal. Al menos ha pasado eso. Lástima. No ha salido. Lástima.